Bueno, de nuevo por la granja de Red Dead. Vamos a ver dónde nos vamos con John Mastro esta vez. Vale, tenemos misión pendiente con Abigail. Ahora, ¿qué más tenemos? Vale, la de Hansi Sinclair, que también la debemos hacer. Pero vamos a ver primero a Abigail, que la tenemos aquí al lado. Otra vez, el auto guardado. Vamos a ver qué quiere. Estaba... Estaba leyendo la biblioteca. Estaba leyendo sobre un viejo rancho, Beecher's Hope, abajo por Blackwater. ¿Estabas? Bueno, Jack read it to me, pero... Justo, me parece... Me parece... Me parece que... Me... Me... Me lo hagan mejor. ¡Milden! 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 Ma'am. Mr. Geddes necesita que vas a ir a Strawberry' y en la wagon y coleccion de una forma de mail en la posta. El chico lo recabó solo. Ok, eso es un montón. No voy a hacer un hombre de ti todavía. No hay mucho de un hombre de mí, es un chico. Solo voy a mostrarles cómo conducir el coche un poco. Y salvar el... realmente... ...de una mierda por otro día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se cuidan ahora! ¡Por supuesto! Sí, nada más que está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres tomar el coche un poco? No sé. Es fácil, chico. No te preocupes. Bueno, ¿qué hago? Bueno, solo agrega y... ...puñe a los cortes para despedir. Dice a los que ir más rápido y darte un pequeño cambio. ...y entonces... ...hace a una derecha si quieres volar. ¡Vale! ¡Curelo! ¡Vale! 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 ¡Se ponen al cinemático solo! ¡Vale al ope! ¡Vale! Deja el carro a la oficina de Correos. Esto es lo más que te he visto sin un libro en tu mano. Es un maldito que me olvidara, señor. Mira, tengo algo de negocio para atender con el club. Y te dejé con el coche. ¿Puedo confiar en ti no ir con él? Oh, creo que puedo confiar en eso. Muy bien. Muy bien, aquí estamos. ¿Estás bien, chico? Claro. Bueno, un poco se siente aquí. Espera aquí, no voy a pasar mucho tiempo. De acuerdo. Y si te comportas, me voy a dejar que te conduznos a casa. Hola, estoy aquí. ¿Name? ¿Mi nombre? Jim Milton. Jim Milton. No, nada aquí. Hostia. Lo ha hecho con el de John. Quizás probar... Marston. John Marston. Es una historia longa. Ok. John Marston. Marston... Hostia, ese era acabado de escuchar. No, nada aquí para ese nombre. Procete Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Sí, aquí estamos. Y también estoy aquí para pegar las entregas para el rancho de Pronghorn. David Getty me envió. ¿Pronghorn? Sí, o... Ah, además, pag bike aquí. Tengo un montón de cosas para ti. y voy a ayudarte voy a tomar esto, puedes obtener el resto de las cosas aquí, me ayudaré con esto, señor Marston ah, es, eh, es principalmente Milton estos días, es una historia larga lo que sea que digas, señor Milton, no es importante, se cuidar ahora, darme mis respuestas a Gettys muchas gracias, señor si, que nos ha escuchado a la oficina, ya verás tú ¿todo bien, padre? claro, espero que así, al menos aquí, si, un poco de regalo no estoy seguro vamos, hijo, disfrutará si lo intentas un poco más ok, ok, padre vamos a volver a Bromhorn, ¿ok? ve con ya hasta el rancho eso es lo que estamos haciendo, resulta que, ah, me he perdido la secundación del rancho, más que pensé que yo pensé ¿no quieres ir al barrio, o al salón, o a cualquier lugar? vamos a volver, ¿ok, padre? pero, yo he estado sentiendo en este barrio, no sé cuánto tiempo pero nada, siga a conducir y mirar la calle ¿por qué camino está yendo, éste? hostia, pues es súper largo si, si, si te pido a velocidad, ¿no? si, si te pido a velocidad, si te pido a velocidad, ¿no? eso debo a velocidad claro, velocidad a velocidad, sali de ahí Ok, ¡híyá! Vamos a acelerar esto. ¡Há! Give him a switch. ¿Quién es esto? Sorry, Kurt. ¿Era una pregunta para mí? No, no, siga. Stop! Take up the pace a bit. I think we're going too fast, Pop. Fine, pull your rings in. Ya. Well, I don't like driving across here. It's the same as any other room. Look where you want to go and the horse will fall up. Okay. I think the horse is getting skittish. We'll be alright. Why not? Why not? Why not? Oh, what? Why not? Why not? Just keep driving. Just stay calm, see that falling tree? When we get there, stop the wagon, jump down and hide. Oh, pa. We need to do exactly as I say, boy. Here, now! Come on, quick, down! Okay, son, you wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Morrison? You sure look like him. I don't know what you're talking about. Here with my son. Did you kill a fella out and throw it up a few months back? No. Wasn't me. That was my brother. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob... You're talking bullshit, mister. Kill him! Say hello to Jesus! I'm real sorry. Oh! 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 Joder! Ay, que no le doy. Me cago en el lab. Oh! It's okay, it's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Come on. Get up! So now. Oh, dear. Those men! I told you not to look, boy. We're stuck. This is awful. Are they dead? I didn't have much of choice. You saw that? Now, compose yourself. You killed them, Pop! Son, I need you to hold it together. You were real brave back there. Real brave. Did exactly like I said. Really? Uh-huh. If you hadn't listened, things could have gone real wrong for us. El niño ya está quemoteando. It's so bumpy. Eh, we're okay. Hey, uh, you know? Mama wants us to buy some old ranch. We should stick to the roads. You read two about it, didn't you? Uh-huh. What was it called? Uh-huh. What was it called? What was it called? Nature's Hall. That's right. Nature's Hall. Over by Blackwater. You like the idea of that, huh? Oh, hostia, que mucha roca. I don't know. I can see you as a rancher, boy. Like Duncan Gettys, huh? I wasn't so sure, but... Yeah, that kind of life might suit us. Stop it! You're making me nervous. Wouldn't be such a chore if the horse's wheel cleaned up after was ours, would it? Heh, no, it wouldn't. Vamos a bajar el camino. Alexand. ¿Subes un oso? ¿Subes a nada? Please drive better. Okay, here we are. That was an... Uh... Eventful trip. Don't say hi to your mother. How is the... What happened? Yeah. It's... I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son! Was your dress that caused all the problems? Not even a dress. It was a gift for you. Hostia. Maternidad. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim. Abe. There's a telegram messenger for you. Over there. Near the house. There is? Okay. Thanks, Abe. I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. I see him. Thanks, Abe. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes. Here. Signed there. Thank you. Jim. Stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. It's Sadie Adler. I'll be damned. Abigail. I'll be damned. Darlene John, una chica chica en la ciudad me ayudó a escribir esto. Ella tuvo muchos problemas de su propia, pero es una historia diferente. Escucha, te he pedido, pero no parece que te hace mucha diferencia. He intentado todo lo que sé para que te crezca. Y tú sabes que te amo, pero te amo significa que no puedo mirar que te haga esto. De vez en vez, hemos tenido que correr debido a tu comportamiento y tu decisiones. Tenemos un hijo. Yo tengo un hijo. Y yo amo nuestro hijo en el suficiente que no puedo tenerlo alrededor mientras tú eres así. Tuve tantos sueños, John. Yo esperaba que te cambiara. Todos vimos lo que sucedió a ellos que no. Pero tú, parte de ti es hellbent en terminar de la misma manera. Y te amo demasiado mucho para ver eso no más. Abigail. Se ha pirado. Esto es lo que recogimos, el regalo que nos hizo. A ver. Un traje de comunión. Un traje de comunión. Jim Milton. Ah, ¿está fuera? Yo vi la dejando con el chico y las bolas. ¿Qué está pasando? ¿Estás casado, Mr. Dickens? No. Eso no me sorprende. ¿Qué haces? ¿Has encontrado con una chica de la chica? ¿Has escuchado más chicas por la strawberry? ¿Quién eres, Jim Milton? Yo soy un hombre de familia. ¿Puedo manejar una chica? Claro. ¿Estas hombres me dispararon? ¿Están interesados, eso es todo? No hay nada interesante. ¿Ahora que encuentras un grito sobre la chica de la chica de la chica de tu tiempo? ¿Ahora no? ¿Hay trabajo que se ha hecho? ¿Ahora que estás corriendo? No voy a nada. Estoy aquí para trabajar. Tengo que salvar dinero y obtenerle lo que quiere. ¿Qué quiere? Ella quiere un lugar de su propio. Dice que encontró un plato en Beatrice Hope. ¿Tú? ¿Un rancor? Seguirás. Probablemente. Quédate a ti mismo. Quédate a ti mismo. Quédate a ti mismo. Quédate a ti mismo. A las tareas. Coño, pero ¿dónde coño están? Bueno, vamos a agarrar la playa. No está lejos. Pero podía haberlo hecho con el caballo. Lo que puedes hacer. Música 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 No puedo comprar nada, pero tal vez podrías ir a la banca y poner una buena palabra para que puedan darme un crédito. Un crédito? Para que pueda comprar ese lugar, Beecher's Hope. Sí, lo sé. Sí, claro, sí, sería mi placer. Pero возьme mi consejo, Milton, возьme tu dinero y vas a comprar un pasaje en un barco. Vas a Brasil y olvidas todo sobre la familia. Yo solo chico, chico. Just asegúrate de que se trata con Ansel Atherton en la banca. Él es un abuelo distante. Use mi nombre, le dame a pedir a mi directo a él mismo. Te vas a tener lo que necesitas. Gracias, señor. Sí, yo era joven y malas, también. Te vas a volver. Gracias, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, esta casa es la que estaba en construcción y ahora es un restaurante Volvemos a Valentine A ver si a ti que quiere Este caballo es más rápido que el de Arthur I thought I told you to leave it Myself, who this little girl thinks Get the hell out of here Before she kills us all You, you Get out of here John Marston It is good to see you I thought I heard a rumor you was alive Jim Milton, is that you? Guess I didn't do it Real good job of hiding my identity We didn't hear nothing about you You, you killed a feller up by Roanoke? Sure did I thought that sounded like you and Abigail and Jack She? She's fine She was always so kind to me I'm looking to buy some property Beecher's Hope West of Blackwater I'm kind of a farmer now And you? You know how it is Bounties mostly And some other stuff Good and bad You any interest in bounties? I've gone straight Sort of Well, it's legal Well, it's legal Then, maybe Come on then What? Where are we headed? Strawberry Got a run from New York Good price for him What'd he do? Rob a bank A gun? No With a pen He's an accountant, I think Sounds easy Hello there Come on We got a bit of a ride I know Your telegram You said you had something to discuss I didn't think we'd be chasing down an outlaw Oh, there's something else What? Micah Micah? I don't know I heard someone sounded like him About a yukon Okay We all know If we found him I don't know what we said we'd do That ain't changed I didn't think I'd see any of you again After you left for the Yukon Now we came back Didn't strike it rich, you can see But you're a rancher now I aim to be Probably why I can't afford it This country's becoming real civilized Bad folk won't be around for long A ver si es Micah Y lo matamos Si no, lo encontrarán seguro Alright, see what you can find Like I said Fellow's name is Nathan Kirk Banker Bald Forty-five Okay Say I mean to meet my friend in town But I don't know where he's staying Bald new yorker Nathan Kirk You know where he is? Afraid I don't know You've seen a You've seen a bald new yorker Name of Nathan Kirk About forty-five No, sir We get plenty of new yorkers here It's resort town, you see The Adirondacks of the West The mayor calls it But I can't remember any of the bastards Okay Ask in the general store Or the post office They tend to know Who's in residence for the season As we say Season Good lord Hi there Can I help you, partner? Yeah I'm looking for a fella A new yorker Name of Nathan Kirk Never heard of him We get a lot of new yorkers It's a resort town, you see I'm sure Try in the Welcome Center They tend to know Most of the visitors there Thank you You, uh Seen a fella A fella from New York Yeah Yeah A few new yorkers And I work for the government Sort of His name's Nathan Kirk Mr. Kirk But he's so Charming Does he stay here? He's, uh Up in room three I'm gonna go pay him a visit It's a government business How exciting It's a helping It's a helping ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vosotros! ¡Papá, atá! Gracias por eso, señor Kirk Real divertido Soy un hombre inocente Pero es todo un malo Mi esposa es una mujer desesperada ¿Cómo estás, Barry? Quieto ahora ¿Dónde nos vamos a dar el dinero? No he estado pagando Holdo a mí Necesito hablar con la banca en Blackwater Pueden pagar por la propiedad Puede que les haya feliz de ver que tengo un boss Así que tengo un par de otras leyes Que puedo usar tu ayuda si te interesa Yo normalmente estoy en la salón en Blackwater Necesito mucho dinero, así que voy a encontrar Te vas a encontrar Te eres un buen filly Lindo Pele Pele Sobre Pele Eres Tengo un buen hmm Porque Me No, no, no. No, no, no.